Ponte un clavel en el pecho Déjame vivir mi vida Ya no quiero tus caricias Ni tampoco tus promesas Porque he decidido no volverte a ver Porque amor es como el tuyo Fácilmente hoy se encuentra Y lo nuestro ha terminado Porque no ha existido ni gota de amor Porque amor es como el tuyo Fácilmente hoy se encuentra Y lo nuestro ha terminado Porque no ha existido ni gota de amor Tocaste mi pelo, besaste mis labios Hasta me abrazaste Y al mirar la esquina lo mismo Hacías como otro querer Bórrame de tu memoria Ponte un clavel en el pecho Un clavel que sea negro Porque todo ha muerto Con lo que me has hecho Bórrame de tu memoria Ponte un clavel en el pecho Un clavel que sea negro Porque todo ha muerto Porque todo ha muerto Con lo que me has hecho Música Bórrame de tu memoria Bórrame de tu memoria Ponte un clavel en el pecho Un clavel que sea negro Porque todo ha muerto Con lo que me has hecho Bórrame de tu memoria Ponte un clavel en el pecho Un clavel que sea negro Porque todo ha muerto Con lo que me has hecho Ponte un clavel en el pecho Ponte un clavel en el pecho Ponte un clavel en el pecho